¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar, vamos... De nuevo, ¡hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en God of War, en el tercer episodio, y... ¡A darle duro! No hay nada más que decir. Nuestro hijo le pegó un flechazo a este jabalí mágico, y ahora tenemos que curarlo, básicamente. Pero seguramente haré este episodio más, un poco más corto, y... y... lo dejaré por hoy. A lo mejor por la tarde hago otro stream de Fortnite o... o lo mismo. El detrás de las cámaras, sí, Armin. ¿Qué me dices? ¡Qué guapo! ¿Es agradable? Sí, si te acercas te come la mano. O te arranca una oreja. Hostia, ya... Y... y vive debajo de este... de este dinosaurio. ¡Oh! ¡Oh, qué chulo! Yo también quiero tocarlo. ¡Ah! La verdad es que... que eso lo come. Madre mía, qué pillada de zona. Se está muriendo. ¿Ya podrías empezar a caminar un poco más rápido antes? ¿Estás potando? Algo que ver con la tierra, pues seguro. O con la naturaleza, en plan... Atar a... atar a los enemigos. O algo así. ¡Uff! ¡Qué frío! No venía ahora un... O naturaleza. Claro que sí. O algo de luz. O algo así raro. Sujétalo bien. No se lastimará. Bien. Shh. Descansa. Tranquilo. Necesito algo más. Perfecto, duplo. Muchas gracias por pasarte. Nos vemos pronto. ¡Chau! ¡Chau! ¿Qué más? ¿Cómo lo sabes? Porque soy bruja. Eso no es asunto tuyo. A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros. Hazme caso. Lo sé. Cuando te encuentren... Te pondrán... Las cosas dibujas. Cara a la pared. El chico querrá respuestas. Eso es problema mío. Ocultes lo que ocultes. No podrás protegerle para siempre. Pero es cierto. No es asunto mío. Me mira Kratos. Necesito berro amargo. ¿Te importa? Es una flor blanca del huerto. Un puñado. Está bien. Berro amargo. Vale. ¿Voy a estar un poco más rápido si quieres ser Kratos? ¿Esa de allí? ¿Esto? No, no. Esto es pescado. Berro amargo. Eh... Uy, me pica el nariz. Berro amargo. Berro amargo. Berro amargo. Algo blanco. A lo mejor está por la otra parte. ¿Estas flores? Vuelve con Artreus. Con Artreus, no con ella, eh. Ojo. ¿Dónde estás? No puedo alcanzarlo. ¿Qué haces? Se iluminará en verde. Pues estaría guapísimo, eh. ¿Quieres esto? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal. ¿Cómo es posible? Si lo hubiera perdido... Lo has perdido. Lo has perdido. Es tan diferente este botón guard, pero está muy chulo, eh. La verdad es que está muy, muy chulo. Vuelve con la bruja. Venga. Un hechizo guay, tío. O de curación. Y roja con uno de fuego. Buah, tío. No lo sé. Qué flipa. ¿Cómo estamos flipando? Uy, qué frío. O blanca. En plan, la hecha blanca. No sé. Muy guay. ¿Agradecimiento de qué? Si lo hemos matado nosotros. Casi, casi. Te voy a meter los dedos. ¿Quieres soledad? Esta marca te ocultará de... Aquellos que harán más difícil tu viaje. ¡Luina! ¡Cabrón, me has hecho un tatu! ¡Ay, me le! ¡Ay, me le! ¡Ay, me le! Tanto o tampoco como queráis. Salid de aquí. Vamos. Escudo. Ha dicho como algo de invisibilidad. Brújula de la bruja. Brújula de la bruja. ¿Sabes? Es un error, ¿eh? La brújula se muestra en la parte superior de la pantalla y señala tu siguiente objetivo. Sigue el marcador de la brújula para llegar a la barca. Vale. Vale. Ya tenemos. Muy bien. A ver. Eso no me gusta. ¡Pesadillas! ¡Ostras! Vale. Maravillosa. Eso podemos... ¿No? ¿Pesadillas? Sí. Provocan pesadillas a la gente. O... Es que son una pesadilla. No me acuerdo. Están pesadillas. Ojalá pudiera preguntarle a ella. Vale. Hay un cofre tocho allí. A ver. Que nos depara alguna cosa de estos de vida o algo así. ¿Se obtiene una carga de salud? Talimán de vitalidad concentrada. Una carga de salud. ¿Qué tenemos nosotros? Vale. ¿Esto mola? Efecto pasivo. Defensa 2. Lo cambiamos por este. Podemos cambiar, ¿no? ¿Cómo era? Prefiero este. Sí, sí, sí. Prefiero este. Habilidades podemos... Tenemos 500 de experiencia, casi, casi. No, no, no tenemos suficiente. No, no, no tenemos nada más. Vamos al lío. Vamos al lío. ¿Le matas al jabalí y ahora le destrozas su mesa? Le he destrozado a la mesa. No me he dado cuenta. ¿Qué mesa? Vale. ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? Esto es un poco raro, ¿no? Vale, a ver. ¿Esto? ¿Qué se supone que es? No, no, o sea, creo que vamos a seguir adelante. Porque eso todavía a lo mejor no lo podemos... O a lo mejor con... Buah, es que eso de ahí atrás tiene muy buena pinta. No. Se ha movido por detrás, ¿no? Se ha movido con la runa. A lo mejor a no ser que haya un camino por aquí atrás o algo. ¿Rofur? Ostras, vale. Y estos son... Vale. Vale, tres runas otra vez. Pues esto lo tenemos que ir bastante con cuidado. De aquí atrás. Pero estoy fuerte. Vale. A cero. Maravilloso. A ver. Vale. Vale, las runas. Runas, runitas. ¿Podemos ir por el agua? No, ¿verdad? No, no creo. No sé muy bien por dónde ir con... Voy a ir aquí adelante, pero... ¿No podemos congelar el agua con esto? Sería un puntazo. A lo mejor con la barca. A lo mejor podemos hacerlo con la barca luego. Yo creo que sí, que sigue con la barca. Pero me tiene intrigado... El poder pasar por aquí y no poder hacer nada. No lo sé. No lo sé, sinceramente. No voy a perder más tiempo aquí. No lo sé. No lo sé. Eso... De ahí me tiene intrigadísimo. Parece algo de poder. O no sé. Bueno, continuamos. De momento parece que no podemos usar eso. De momento, ¿eh? Tampoco hay nada por aquí. Vamos. Que enfrente hay un montón de barcos y un montón de cofres y cosas. Llegaremos enseguida a la montaña. No me puedo creer que esté aquí haciendo esto. Hubo un tiempo en el que pensé que nunca saldría de nuestro bosque. O de la cama. Tu enfermedad no fue culpa tuya. No sé. Lo que quiero decir es que... Esto es genial. Vale. ¿Para la derecha? No sé por dónde meterme. Es que no puedo ir por ninguna parte. No me deja. No me deja. Vamos a mirar de ir por recto. A lo mejor podemos dar la vuelta. No lo sé. No creo, pero, ¿eh? Vale, ya hemos dejado un montón de cosas ahí y no me gusta nada eso, dejar cosas atrás. Porque veis cómo nos estamos apartando. No me gusta. No me gusta. Me gusta cero, ¿eh? Pero nada de nada. Tengo que volver. Tengo que mirar a ver que... Cómo conseguirlo. Odio dejar cosas a medias atrás. Por ejemplo, que hay un objeto ahí y no lo he oído a buscar. ¿Y si es algo buenísimo o qué? Porque había cosas guays allí. Había cosas muy guays. Y no le hemos hecho caso. Vale. Vamos a ver. Tiene que haber de alguna manera. Mira, ¿veis ahí que hay como una especie de... De runa. Pues a lo mejor si quitamos esto... Y a lo mejor tiene que haber otro. ¿Eso se puede encender o algo? Tengo que conseguirlo, ¿eh? Por mis cojones. Tengo que intentarlo, al menos. Pero ya vemos que el agua no lo podemos tocar de ninguna de las maneras. Y esto... Está aquí por algo. Digo yo, ¿no? Y eso sí que parece un cofre. No lo sé. Vale, esa puerta es por donde hemos venido, ¿verdad? Hola. ¿Hay otros caminos? Bueno, el bote no me deja. No me deja aparecer. Hacía irme. No me dejaba acercarme. Estaba como cerrado por como barreras o algo así. De cualquier forma. Aquí está... Estancado. ¿Estancado como jabalí? Estancado en su mente. Su auténtica naturaleza se disipa de su memoria como un sueño. Y la ilusión parece más real cada día que pasa. No sé si lo entiendo. Vivir. A lo mejor tenemos que volver. El primero acto de vivir en tu forma física, día tras día. Hace que sea fácil acabar creyendo que eres la forma que adoptas. Quizá de joven hubiese podido resistirse. Pero Gildis Vini es muy bien. Gildis Vini. Sin mí para recordarle su hogar. Y así mismo. Creo que solo quedaría el jabalí. Espero... Que encuentre el camino a casa. Gracias, niño. Yo también. A ver. ¿Podemos salir por esta puerta? Solamente no tengo la opción de ir por allí, ¿verdad? Yo quiero investigar lo que hay. Vámonos, niño. Vamos. Anda un poco más rápido, Kratos. Hasta luego. Cuidaos. A lo mejor algo de ahí abajo. ¡Web! Bueno, eso es el cofre ese. Parece que tiene que haber alguna otra manera de acceder allí. Voy a hacer una cosa, chicos. Dadme un segundo que voy a beber agua. Me muero de sed. Llevo ahí casi tres horas haciendo el directo. Voy a beber agua y vuelvo, ¿vale? Y luego seguimos mirando a ver qué... Qué ocurre aquí. Dadme un segundito. Voy a beber. Perdón. Gracias. Ya estoy por aquí. ¿Por qué siempre que ocurre algo así se va la gente? Right. Right. A ver, ¿lo vamos a encontrar cómo hacerlo o no? Yo creo que no, ¿eh? No puede ser muy complicado. A ver, si vamos investigando los recobijos de cada parte... A ver. Pues miramos bien. Por aquí abajo... Solamente esta. Sí, lo digo porque se ha ido uno de los viewers. ¡Amigo! Mirad esto. Podemos empujar así también. A lo mejor con esto podemos ir jugando. Maravilloso. No toques el agua. ¿Por qué? ¿Sabes lo que hay bajo la superficie? No. Máscara encontrada. Entonces no toques el agua. Vamos a ver qué demonios es esto. No entiendo qué es eso. De verdad que no lo entiendo. Sí, pero no pasa nada. Yo lo disfruto igual. ¿Y esto? ¡Esto es nuevo! Vale, pues no. Aquí abajo solamente había la máscara. Y esto... Tiene que poder decir algo. Podríamos empujarlo de alguna manera o... Es que ahí hay otro cofre. Otra cosa rara. No puedo hacer nada. Porque me parece muy raro que solamente... Podamos ir aquí abajo. Estas bolas brillen. Y no quieran decir nada. No lo entiendo. No lo entiendo. Sinceramente no lo sé. Aquí ahora ha quedado todo más despajado. Pero es que nada más. ¿Solamente era para coger la máscara? De verdad. A lo mejor es que no podemos coger eso. Todavía. No lo sé. A lo mejor necesitamos una habilidad o algo. Por ejemplo. Esto de aquí. ¿Lo veríamos? Poder abrir. Pero no podemos. Esto está de esta manera por algo también. Luego está esta bola aquí también. Que no entiendo por qué motivo está aquí. No me deja ni coger ni nada. Vamos a hacer el camino normal, ¿vale? Y nos dejamos de tonterías. Es que me apetece saber qué hay allí. Pero no se puede. ¿Sabía que no se puede? Pues nada. Nos vamos. Y ya si acaso luego volvemos. Pues con el barco no nos deja ir. Está como todo cerrado. Si lo veis. Voy a volver a intentar. Pero es que... No. No. Atrás. No, Kratos. A ver, un momento. A lo mejor es que... Tenemos que embarcar aquí. No puedo dejar el barco aquí. ¿O aquí? ¿Tampoco? No, solamente me deja allí. Y en la parte de aquí abajo está como bloqueado todo también. No entiendo. Cuando consigas habilidad tu artefacto. Pero la verdad que sí. Pues nada. Nos vamos. Y ya volveremos. Y eso. Que si no, nos estamos quedando aquí estancados. Y no vamos a lanzar a una mierda. Y eso es la putada. Mejor darle duro. No, no me puedo sacar el hacha, Armin. No la puedo sacar. Huele a pescado. Huele a chocho. Vale. Venga, monos. Que sepáis que estoy haciendo stream. Donde he dormido una hora. Tío, soy. Qué guapo, tío. Thor. Vamos ahí a eso que está brillando. Thor. Madre mía. Vale. Hay un pájaro. Tiene runas en el pecho. Pero. No las distingo bien. Pensaba que quería uno de esos pájaros para. Para tirar. Dice. Sacrifica tus armas en el centro del agua. Despierta de nuevo la cuna del mundo. ¿Qué? Tirar nuestras armas al agua. Supongo que para ti no será un problema. ¿Vas a hacerlo? Sí. ¿Por qué no? Igualmente la puedo recuperar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es serpiente gigante? No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Se ve que sí. Aguanta. Dale. Ha bajado el nivel del mar. Oh, God. Clavale el hacha en la cara. George Mungad. Hostia, uno de los bostoches, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Sí! ¡Ya me acuerdo! El primer trailer que salió. ¡Qué guapo! ¿Imbuido de Eddie? ¡Eight! Madre mía, qué pasada. ¡Ah, que no es malo! Hostia, qué guapo. Qué puta pasada, tíos. Madre mía, qué pasada, de verdad. ¡Ah, se ve todo! Hostia. Ese edificio va del pie de la montaña hasta el templo dorado. Aquí hay otros dioses, seguramente. Hubo pensado que sería malo, que me tendría que enfrentar a ellos. Digo, madre mía. Menos mal, ¿eh? Y hay un muelle. Ahí, en la bandera. Está contento el niño. Ha hablado con una serpiente por primera vez en su vida. Primero vamos al muelle. No, primero vamos a ver el barco. Seremos los primeros en pisarlo en mucho tiempo. ¿Qué sabes de la serpiente? Pertenece a la estirpe de los gigantes. Está enroscada alrededor del mundo y se muerde la cola. Exageraciones. Bueno, podemos ir dando vueltas por aquí, por lo visto. Podrías ir a Asgard, quizás. No tengo ni idea. Por aquí parece que puedes tener un poco más de libertad. Parece. Parece, ¿eh? No lo sé. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale. Solamente esto de plata. Vamos subiendo, vamos. Vamos, Kratos, que eres una puta bestia parda. Las antorchas son de madera. Eso es un brasero. Un... Brasero. Vale. Parece que tiene algo escrito. Me he cagado totalmente cuando he visto a la serpiente, sinceramente. Podemos usarlo. Estoy detrás. Vale. Esto sí que podemos... Vale. ¿Qué me ocurre? Voy como muy lento, ¿eh? ¿Dónde? ¿Acá el cabrón? ¿Dónde? ¿Acá el cabrón? Maravilloso. Mejorarás con... ¿Habéis luchado bien? ¿Qué es eso? Un espíritu. Nos está hablando. ¿Estás muerto? Eres muy perceptivo e imprudente. Ten cuidado al encender esos braseros. Las llamas atraen a la Seller y a los caminantes de Hell, como si fueran polillas. Supongo que debemos agradecerte por liberarnos de una tumba acuática. ¿Liberarnos? Hay más espíritus. El lago de los nueve está lleno de ellos. Muchos pueden salir de este reino. Pero algunos afortunados. Seguimos en Midgar. Hasta resolver nuestros asuntos. ¿Podéis ayudarlos a ellos? No deseamos ayudarte, espíritu. Ah, pero ya lo hicisteis. Está buenísimo, Riber. La verdad que sí. Una vez más. Es una pasada. Adiós. Explora las islas del lago. Un mango versátil de guerrero. Aumenta la fuerza, la defensa y la suerte. A ver. Armas. Mango. Es el mango. Hostia, vale. No estaba viendo. Qué pasote. Desaparecido. Vamos. No nos distraigamos. Vale. ¿Cómo subimos? Esto sería para... ¿Para bajar o para subir? Vale. Este. Es que parece ser que sí que sería para bajar, pero... A ver. ¿Por alguna razón que habría la posibilidad de yo poder subir arriba? ¿De poder subir ahí arriba para coger eso? Por lo menos que lo cogiese mi hijo. A ver. Mira, hay un pajo nosotros volando por ahí. ¿Lo veis? Vale. Pues no me deja ir por ningún sitio más. Solamente nos han dado esta, entre comillas, misión. Y al lío. Al lío. A ver, ¿dónde vamos ahora? Yo sí que creo que podemos hacer y es investigar un poco las zonas, ¿no? Pues sí. Sí, sí. Va cambiando el arma. Una pasada. ¿Y aquí hay un pájaro de esos de los que tenemos que implosionar? ¿Podemos...? Ostras, ¿lo veis? ¿Qué está como...? ¡Ah! El perro me acaba de arañar la espalda. Vale. ¿Por dónde, en teoría, tenemos que ir? Vale, aquí hay un embarcadero. Maravilloso. A ver si podemos pillar uno de los... De los... Vale, aquí seguramente habrá gente también, ¿eh? Ese es otro brasero. Supongo que quieres encenderlo. ¿Puedo? Venga, enciéndelo, amigo. ¿Cómo vamos de vida? Uf, vamos bien jodidos de vida, ¿eh? Vale. Pesadillas. Esos son... A ver. Voy a por las pesadillas. Ostras, no, 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 no. Me ponen fino. Maravilloso. Hombre, si tienen el escudo me supongo yo que no. Eh, 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 eh. Me cago. A tomar por culo ya. Pimba, pimba, pimba. Madre mía. El puto amo, de verdad. No me lo creo. ¿Estáis los dos vivos? Hola. No recuerdo la última vez que vi caminar algo por aquí que no estuviera muerto o corrompido. Pues ya nos vivimos. ¿Qué quieres decir? La desolación, niño. Acosa esta tierra y crece con más severidad cada invierno. ¿Conoces la causa? No estoy seguro. Pero sospecho de la aparición de la serpiente del mundo, junto con la gran inundación que la siguió. Madre mía. Muchos se ahogaron. Yo entre ellos. Los muertos se levantaron poco después. ¿Quieres algo de nosotros? Chico. Solo quería volver a hablar con alguien. Un deseo que acaba de ser concedido. ¿Qué notas? ¡Eh! ¡Oh! Resto mítico de un arma perdida en el mar se usa para mejorar el mango versátil de guerrero. ¿Cómo? A ver. Acabo de... No entiendo. Nada más. Solamente eso. Lo que había por la parte de arriba. A ver. Quiero mirar de pillar el... El pajarito. Mirar la serpiente. Dios. Lo grande que es. Da la vuelta al mundo, por lo que dicen. Y hay muchas partes que solamente... Es que no podemos directamente ir. Porque me quiero parar, por ejemplo, en el barco. Para cargarme una de las... La águila esa. Solo debe preocuparte en nuestro viaje. Y no me deja. Madre mía. ¿Por dónde podemos ir? Hombre, Chas. ¿Cómo estás, tía? Tía no, tío. Impresiones. Una auténtica maravilla. De momento, una pasada. Pero un pasate, ¿eh? Vale. No podemos coger ese cuervo. No sé por qué no me deja hacer nada más. Solamente remar. No me deja hacer nada más aquí. Y sí. Un pasote. Aquí ya hemos venido. Al barco también. Vamos a ir a la parte de la derecha. Vamos a seguir investigándolo tranquilamente, esto. Aquí parece haber otro embarcadero. En la parte de aquí. Maravita, penda. ¿Te vienes? Ay, de repente está aquí mi hijo. Muy bien. Vale. Eso no me da muy buena pinta. No me da muy buena pinta para nada. ¿Esto qué es? ¡Quebeikia! Había que intentarlo. 70. ¿Me ha costado? 64 en game. No conozco estas runas. Si encontramos... ¿Qué me dices? ¿De un golpe me ha matado? Madre mía. Link, que me ha matado. Bueno. No lo he esperado. En parte no lo esperábamos, ¿no? En parte sí no lo esperábamos. He visto nivel muy alto y digo... Buah. El mapa. Pues no lo he mirado todavía, el mapa. Hostia, qué bien se ve, ¿eh? Qué guay se ve, ¿no? Vale. La tienda. ¿Tienda? Vale, aquí sería un embarcadero, otro. Pues podemos ir mirando los embarcaderos poco a poco. Joder, se ve súper bien, ¿no? No lo había pensado verlo así. Pero sí, se ve muy bien. Por categorías. Desplazarte por los embarcadores activos. Muy bien. Vamos a ver la paliza que nos dan ahora. Aquí. Ven aquí, amigo. Y si lees esto, ¿qué tal? No conozco estas runas. Si encontramos una clave... Y no olvidéis, si sois nuevos podéis seguir el canal totalmente gratis. Vale, vamos a intentar no morir contra este tío, ¿vale? Allá vamos. ¡Oh! ¿Qué? Pero, ¿dos? ¿Estamos locos o qué nos pasa? A lo mejor es que... Es un nivel demasiado alto, ¿no? Tiene más vida que el boss. No le hacemos nada, no le hacemos nada. Creo que estamos... A nivel demasiado bajo para luchar contra estos tíos. De un toque nos matan. De un toque nos matan. No podemos hacer nada contra estos. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Estamos locos. ¿Qué pasa? No. ¿Habéis visto que de un toquecito normal ya nos han matado? Bad choice. Bad, bad choice. Vamos a ir a mirar las otras partes porque aquí arriba... Nothing else matters. ¿Y esto qué es? ¿Qué era eso? Mira qué hay allí. ¿Vale? Maravilloso. Sí, sí, tal vez tenga que volver después porque ahora... Me han estado reventando el culito. Lista. Vámonos. Hemos investigado tres partes. Algo es algo. Y a ver ahora... ¿Qué nos espera? A ver, mapa. Mapa. Nos falta ir por... Vamos a seguir por aquí, por la derecha. Podríamos ir directo a la trama, pero coño. Ya que estamos aquí. A lo mejor sí que convendría primero ir a la trama y después intentar buscar los recovecos, ¿no? ¿O qué me recomendáis hacer? ¿Ir directamente al grano? ¿O ir buscando así como lo estoy haciendo? Menuda estatua. ¿Quién crees que la hizo? No lo sé. ¿Cómo se supone que subimos? Pues no. No podemos subir ahora. Ah, bien. Esperaba que pudiésemos explorar un poco. Cuando queramos seguir con el viaje, tenemos que volver aquí. Vale. Ah... Tenemos 1500 puntos de experiencia. No me había fijado. Vamos a mejorar algo. Como por ejemplo... La armadura. Habilidades. Esto puede estar muy guapo. Realmente guapo. El escudo. Y aquí mejoraríamos la... El combo de gratos. Maravilloso. Armadura. Esto no lo podemos mejorar, pero el arma... Tampoco ahora. No quería mirar eso y me he puesto a mirar esto. Eh... Aquí no hemos venido. No me pensaba que sí, pero... A esta parte no hemos venido. Cago en. ¡Double combo! ¡Ehm... Maravilloso. Otra runa de estas guapas. Estaré... Unos... Unos pocos minutos. Diez minutitos más o algo así. Pero me iré a comer que tengo bastante hambre. Estaré un ratito más. Es como un dibujo. ¿Será un mapa? Puede ser un mapa del tesoro. Pues sí. Y volveré. Por la noche. Barra tarde. A lo mejor sí que jugaré. Pero a lo mejor jugaré a Fortnite. O a Goto Guard. No lo sé. Pero si no mañana para la mañana. Sobre las... Diez. Volveré a jugar a Goto Guard. Seguro. ¿Mapa del tesoro? ¿Esto qué es? ¿Qué hacemos? ¿Subimos por aquí o no podemos? No, no podemos. Vamos al río. A ver qué mal nos encontramos. Por aquí era por donde hemos venido, ¿no? ¿O no? No. No, no era por aquí. No sé dónde me estoy metiendo, ¿eh? En la boca del lobo. Solo oculta descubierta. Uh, esto se va a despertar, ¿eh? Esto se va a despertar. Chico. Sí, señor. Y yo investigo de mientras, ¿vale? Tú te quedas mirando y yo investigas. Vamos a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hostia parda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todos los ataques, ¿eh? Que sí que funciona, hombre. Está destrozando, ¿eh? Me estaba, me estaba cubriendo. Me estaba girando. Bueno, es fuerte el tío, ¿eh? Es fuerte, ¿eh? Vamos a hacer este combate y vamos a dejar el directo porque quiero ir a descansar un poco. Y a comer, por supuesto. Vale, ese grandote lo vamos a dejar un poco en lateral. De costado, vamos. 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 Qué fuerte es este cabrón. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale No, no, no Hace tres golpes este cabrón Es que es de nivel 2 Y este ya fuerte, imaginaos los de nivel 6 Que antes me han venido Es que era una auténtica guarrada Bien hecho Nunca creí que vería una pelea como esa de nuevo ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué quieres? Daros las gracias Esos ladrones me ahogaron hace mucho tiempo Y estaba deseando que tuvieran sumerecido ¿Moriste después de la inundación? Así es Vine al lago de los 9 a saquear el templo de Tyr Pero subestimé la severidad de la desolación ¿Has visto a otros hombres? Vivos Uno con barba y tatuajes Solo quien está frente a mí Gracias por vengar mi muerte No me vas a dar nada ¡Oh! Legendario Resto místico del arma perdida del mar Se usa para mejorar el mango versátil de guerreros Esto lo haremos seguramente Mejorarlo en el herrero Segurísimo Vale, a ver Esto de aquí ¿Se mete él? Vaya Mestreamos esta pequeña zona y dejamos el directo ya, ¿vale? Maravilloso Cuatro de cinco Falta el que está ahí encima ¡Uh! ¡Uh! Es un fragmento de una clave lingüística Deberíamos buscar más... Hostia, qué guapo, ¿no? Clave de Muspelheim Encontradas Perfecto Pues de aquí arriba creo que no hay nada más Solamente estaba esta de aquí Mascarones Eso de ahí Y por ahí arriba Vale, ahí hay más cosas Pero ¿cómo accedemos A esa parte de allí? Porque ahora mismo no veo cómo acceder A lo mejor Vamos a bajar y vamos a verlo desde aquí abajo A ver ¿Cómo podemos acceder allí? Perfecto ¿Os avisa? ¿Sabéis si las bonificas? 3.000 oros me han dado Es que no sé si notifica o no notifica El... El... Por aquí Estaba para preguntarte si Te había notificado Pero como eras nuevo No sabía Qué decir Oro de Aegir El mixer no avisa Hostia, pues qué putada, ¿no? A ver si lo tenéis que configurar vosotros Armin 121 de plata Y por la parte aquí trasera Apismo De vol... Volundo ¿Dónde estamos? Investigamos esto y ya está ¿Vale, chicos? Porque es que me apetece jugarlo Pero estoy cansado Estoy muy cansado Mira, ahí hay otro De pájaro de estos Notifica si tienes la app Ostras, pues descargarosla todos ¿Eh? ¿Y ahora para dónde? ¿Por aquí? ¿Por aquí arriba? Vale Eso es porque tienes que activarlo tú Las notificaciones Tienes que activarlo tú Chico Armin Acelito Trazo de escama Maravilloso Hay otro herrero por aquí Bueno, no se escuchaba Un herrero ¡Oh! ¡Vaya! ¡Ole! ¿Qué pasa, enano? Hay un alquimista Antbari Que trabaja junto a las minas ¿Sí? No sé nada De hacer No sé Unos cien inviernos Si nos coge de camino Ah, ya veo Maravilloso Y ahora vamos a mirar de Mejo ¡Dios! La cantidad de cosas que podemos Mejorar ¡Encantamientos! ¡Chicos! ¡Encantamientos! ¿No te parece? Símbolo de amenaza Encantamiento que aumenta la vitalidad en tres Encantamiento que aumenta la reutilización en tres Poder runico en tres Suerte en cinco Creo que podemos poner el de poder runico Vender Los hallazgos Esto lo podemos vender todo Objetos perdidos Nada Mejorar Como por ejemplo Hachar de viatán no podemos Llama de helada necesitamos De aquí tampoco Esto de aquí Reluce el tiempo de recarga de las flechas Mmm No me interesa Esto de aquí 750 Esto lo podemos mejorar Por supuesto Pomo de hacha Sigo mejorando Vale Aquí nos faltan Polvo de reinos Para hacer esto Y armadura de muñeca Esto es con dinero 9 y 3 Fabricamos esto Brazales Equipamos Maravilloso Armadura de pecho Esto no me gusta Nada Pero nada Esto del taparrabos Tampoco es que me guste mucho Pero este sí que mola Equipamos Por supuesto Armadura de Arteus A ver Vale 10.000 Pero Todas las veces Piedad de suerte Cuando el ratito se esté herido Los enemigos en el aire Decimos No Este de aquí O esperamos un poco Es que son 10.000 Venga Este carajo Equipamos Y así ya lo tiene puesto Uy Los mangos Mirad esto Fuerza 4 y 3 4 y 2 2 y 6 Ha tenido que tener un don De fuerza Al acertar Con un tajo Bendición Son 3.000 Y el talismán Me parece una breve Mejora de fuerza Cuando la salud de gratos Cae a un nivel crítico Estaba desactivado Joder Pues perfecto Fuerza o defensa Defensa prefiero Maravilloso Maravilloso Y así lo dejamos En teoría Si que vamos a hacer pupita Que te vaya bien Sembrando el caos Encuentra el enano Del anillo verde Pero esto ya no lo vamos a hacer Me apetece jugarlo Pero No voy a jugar más Que investigue Esta letra Y ya está Y lo dejamos por ahora Porque si no Voy a acabar reventado Pues nada chicos Vamos a dejar el directo Vamos a dejar este episodio de hoy Que ha sido largo Y nada más chicos Nos vemos en el próximo vídeo Gracias por haberos pasado Gracias a toda la gente nueva Gracias a A todo todito Guerrero diestro He gastado 3000 Y este es mejor Nada Que os vaya muy bien el día Que nos vemos esta noche Si puedo Y poquita cosa más Vale chicos A ver esto de aquí 8 y 12 Gracias a todos chicos Por todo Un besito en el culito A todo el mundo Nos vemos pronto Y hasta la próxima chicos